Caso Chicone, Vudú vuelve a la cárcel. Sergio Farila, tenés todas las novedades, contanos. Sí, así es, Lore. De manera unánime, el Tribunal de Casación acaba de resolver que Amado Vudú vuelve a la cárcel por el caso Chicone Calcográfica. Recordemos, había sido condenado el año pasado a 5 años y 10 meses de prisión por la compra de Chicone Calcográfica. Fue detenido, ni bien fue condenado acá en los tribunales de Comodoro Pi y en diciembre, estuvo apenas un poco más de 3 meses detenido, en diciembre lo escarceló el propio tribunal al cambiar la composición y ahora por pedido de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, que fueron a un tribunal superior que es la Cámara de Casación, los 3 jueces firmaron recientemente ordenando que Amado Vudú vuelva a la cárcel tras el pedido de las querellas. Eso, te quería preguntar. El pedido de las querellas, allí hay organismos de control, como querellantes, por ejemplo la UFI, que ha pedido que él vuelva a la cárcel. Exactamente. ¿Por qué motivo había pedido que volviera a la cárcel Vudú? Bueno, el motivo era peligro de entorpecimiento de la investigación, eso era básicamente el fundamento que se había justamente motivado para pedir ese planteo y no conocemos ahora la decisión de los jueces, los argumentos, porque se está incluso notificando a los abogados de Amado Vudú, uno de ellos estaba pendiente en la antesala del tribunal y recientemente se estaba notificando de la decisión de los 3 jueces y claro está con los argumentos de esa sentencia. Sergio, quiero preguntarte porque la historia de Vudú es complicada de contar en el sentido de que, a ver, recordámelo, él cae detenido, lo liberan, después lo detienen de nuevo, lo liberan y esta es la tercera vez, o son dos, porque ahora estoy confundido. Sí, yo creo que tengo dos casos, ¿no? Esta es la tercera vez que va detenido Amado Vudú. Es un caso que yo te digo la verdad, no puedo creer que algo pasa en la justicia, o sea, lo detienen, lo liberan, lo detienen, lo liberan y ahora lo detienen. Pero son diferentes causas. Exactamente. Ahí está el tema. Él lo detiene inicialmente cuando lo decidió el juez Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, fue detenido en ese momento, luego fue escarcelado, al ser condenado por el caso Chicone Calcográfica, ahí es detenido por decisión de la mayoría del Tribunal 4, y ahora ese mismo tribunal que cambia la composición, dice no, en diciembre dijo que salga escarcelado. Bueno, ahora un tribunal superior, que es la Cámara de Casación Penal, dicen, atendiendo los reclamos de las querellas, dice sí, que vuelva a quedar detenido, por eso ahora Amado Udu vuelve a prisión. Sergio, pero ¿por qué distintas causas? ¿Cuáles causas? Él fue, como inicialmente vos decías, Franco detenido. Primero fue detenido, te acordás la foto que se armó un escándalo en su casa de Puerto Madero, claro. Esa es por enriquecimiento ilícito, es una causa parte del tema Chicone. Ahí que hubo foto y demás, ahí lo meten preso, va a la cárcel de Seiza directamente, ¿o no? Exactamente, ahí fue por la causa de enriquecimiento ilícito. Y ahí lo liberan. Y después lo libera la Cámara Federal. ¿Y qué pasa con esa causa, enriquecimiento ilícito? Sigue en pie, sigue en curso, está citado, incluso estuvo citado indagatoria, el juez sigue avanzando, tiene que definir su situación procesal, ¿no? Y después viene una nueva detención, con el juicio ya. Y después con el juicio condenado, una vez que el tribunal... Exactamente, le impone cinco años y diez meses de prisión, determina que tanto él como su amigo, también condenado, José María Núñez Carmona, vayan a prisión, ¿no? O sea...